¿Cómo puedo agradecerte, Kader, preparando tus deliciosas comidas? Ah, Mehmet. Hola, Kader. Hola, Mehmet. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Bastante bien. Te espero, querida. Está bien. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Estás armando un taller? Ajá, estamos. ¿Y hay algo que yo pueda hacer? No. ¿No necesitas ayuda o simplemente no quieres mi ayuda? Las dos. Mira, Gumus, esto es Estambul. Eso ya lo sé, Mehmet. Entonces, debes saber que vivir aquí y armar un negocio no es cosa fácil. ¿Y todo por tu cuenta? ¿Crees que podrás manejar eso, Gumus? Yo sé que tú no quieres lastimar a nadie. Y por eso eres así con todo el mundo, pero pueden engañarte fácilmente. ¿De verdad crees que me conoces? ¿Alguna vez intentaste conocer a la mujer que estaba a tu lado? Nunca lo hiciste, Mehmet. Lo único que sabes de mí es que soy una simple chica de afión. Ya no te metas en mi trabajo, ni tampoco en mi vida. ¿Cómo se supone que haga eso, Gumus? Eres mi esposa. Solo por ahora, Mehmet. Está bien, Gumus. No me meteré más en tu vida. Tú haz lo que quieras. Y no me pidas nada. ¡Terca! ¡Grosero! ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Sabes lo que me acaba de decir? Que estoy intentando hacer cosas más grandes que yo. Ya vas a ver, grosero. Vamos.